Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Vivian Herrera. Nos encontramos en el restaurante El Mexicano, en donde se va a llevar un mixer empresarial el día 27 de enero a las 7 de la noche, en donde podemos degustar diferentes platillos y un delicioso mezcal. Por favor, no falte. Los esperamos el 27 de enero a las 7 de la noche.